¡Suscríbete al canal! Porque saliendo primero, segundo, tercero, igual se juega el nonagonar y no tenés ningún tipo de ventaja con respecto al otro o a los que clasifican de otra manera. Sapla tuvo mucho tiempo la pelota pero sin lastimar, jugando de contra, Juventud sintió demasiadas las ausencias del ratón Ibáñez como la del arenero López que son los generadores de fútbol. Una situación para cada uno, pegándole de media distancia y por arriba del cuerpo de los arqueros que reaccionaron bien. El último tiro libre de Balborín, la pelota se fue por arriba. Pitazo final, 0 a 0 aburrido en el Marte Arena, esto decía Juan Pablo Cárdenas. Se vio un partido con muchísimo ritmo, al no haber medio campo porque era ataque por ataque, creo que los dos equipos hicimos mucho desgaste. También me parece que tiene que ver algo las imprecisiones que hubo casi en el segundo tiempo, donde los dos equipos quedamos casi sin pierna por todo el desgaste que hicimos. No es la idea jugar y plantearse en un ataque contra ataque contra cualquier equipo. Ellos dejaban mucho a gente flotando, tanto Abraham, Guaymas, Cuevas. Son jugadores interesantes, complicados, más la subida de Garnier que es el hilo y el que maneja todas las pelotas y que lo hace de muy buena manera. Y nosotros no estuvimos fiendo tampoco a la hora de resolver en los últimos 20 metros. Me parece que abusamos mucho de los centros por los costados, donde por ahí Valborín estaba muy solo. Y cada vez que ellos despejaban, el rebote quedaba a favor de ellos. Creo que eso fue un tema también, un detalle que todas las segundas pelotas la ganó el Tegui, la ganó Garnier y de ahí empezaba el contragolpe de ellos. Fue un partido raro porque fue quizá el que más te encararon mano a mano, pero que no llegaron nunca. Sí, sí, como decía recién, me parece que ellos tuvieron muchísimas contras, donde atacaron inclusive con más gente que nosotros defendiendo. Pero bueno, no tuvieron fino y lúcido a la hora de hacer el último pase. Por suerte para nosotros en alguna pudimos cortar y en otra ellos estuvieron muy apurados. El jueves hay elecciones, hay asamblea. ¿Ustedes se mantienen al margen? ¿Tienen alguna opinión, alguna idea tomada teniendo en cuenta vos que sos un referente y hace mucho también juventud?